Ante la falta de pagos de salarios y aguinalos y prestaciones, trabajadores bloquearon las principales accesos viales de Villahermosa y Tabasco. En estos instantes nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal en Tabasco, quien nos da muchísimo gusto saludar, Liliana Cruz, quien nos dará detalles de lo que está sucediendo en estos instantes. Y después ya de cuatro días de bloqueo. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Cecia. Pues nos encontramos aquí en el Puente Los Monos, el acceso principal de Cárdenas o de Veracruz hacia Tabasco. Y bueno, pues por cuarto día consecutivo se encuentra bloqueada esta importante vialidad. Y es que desafortunadamente la Secretaría de Educación no resuelve a los trabajadores administrativos el pagar los 85 días de aguinaldo que ellos están exigiendo. Y es que bueno, pues les han dicho que hasta el 26 de diciembre podrían estar negociando nuevamente o sentándose a platicar para ver cuál es la solución que van a darles a estos trabajadores. Aquí se encuentra cerca de nosotros, pues personal administrativo que están haciendo esta exigencia. Y que bueno, van a platicarnos de alguna forma lo que está sucediendo, cuáles son las indicaciones o los acuerdos a los que quiere llegar la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco y la Secretaría de Educación. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, sí, para que nos platiques, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es la propuesta que hace la Secretaría de Educación a ustedes? La Secretaría de Educación, no. En realidad, ayer nos convocó la Secretaría de Gobierno. Fuimos atendidos no por el Secretario de Gobierno, sino por el subsecretario. Finalmente no tenían un planteamiento en concreto. No hablan de cantidad, no hablan de fecha. Bueno, de fecha más bien nos dijeron que desplegáramos porque estábamos cometiendo un ilícito, que estábamos violentando la garantía de terceros. Nosotros le dijimos las garantías de los terceros y las nuestras donde quedan. Que nos retiráramos y que el día 26 sentáramos la mesa de diálogo para ver qué posibilidades tenían de acordar algo con nosotros. Parece ser que interpusieron una demanda en contra de usted. Sí, interpusieron una carpeta de investigación en mi contra por el delito de obstrucción de las vías de comunicación. Una represalia. Pero, sin embargo, no se van a quitar de aquí. Por supuesto que no. ¿Hay alguna manera en que pudieran ustedes conciliar o determinar si se desbloquean? Ayer a eso fuimos, a que nos plantearan en la negociación. No sé, a lo mejor no les damos 85, les damos 70, 60 días. Pero realmente no sentimos que tuvieran las ganas de llegar a un arreglo con nosotros. Puntualizaron que ellos van a priorizar para otros sectores de presupuesto y que nosotros estaba fuera del margen de la ley. Entonces yo les dije, fuera del margen de la ley, todo lo que se han robado y no nos podemos manifestar por un derecho que tenemos ya ganado. Eso es estar fuera de la ley, no lo que estamos haciendo nosotros. Así es que van a permanecer aquí. Por supuesto. Las compañeras le van a compartir un suceso de ayer de que estábamos aquí plantados. Bueno, y es que parece ser que ayer hubo un problema por la noche en donde una de las compañeras de ustedes se vio, tuvo un accidente, ¿no? Así fue una compañera de nosotros, de 60 años, la maestra, pues sufrió un percance al estar aquí luchando por sus derechos. Al parecer una camioneta, bueno, de unos sujetos en estado de ebriedad, otros comentan que al parecer una camioneta robada, pues la golpeó mientras ella estaba aquí exponiendo. Entonces esa es la realidad, nos estamos exponiendo porque queremos que nos cumplan, que cumplan con lo justo. Y aquí van a permanecer. Aquí vamos a seguir pese a que tengamos, que hayan represalias, que estamos arrascando nuestra vida, pero pues nosotros estamos peleando por lo justo, por nuestras familias, porque lo necesitamos. Nadie está aquí por gusto, porque no es bonito. Bueno, pues ahí acabamos de escuchar, gracias, acabamos de escuchar pues la voz de quienes están viéndose afectados por no tener este pago. También podemos observar en estas imágenes que presenta nuestro compañero Francisco, como los peatones pues tienen que irse caminando de la ciudad de Villahermosa hacia las rancherías que están cercanas en el municipio de Centro, así como también quienes vienen de sus comunidades para sus centros de trabajo. Por supuesto, también podemos observar que hay unos vehículos que aquí se conocen como pochimóviles, ellos están prestando también el servicio de traslado de estas comunidades hacia la ciudad de Villahermosa y bueno, es que también los choferes de las combis que prestan el servicio de transporte público suburbano, pues han dicho que llevan más de, se hacen más de dos horas para poder hacer la ruta que ellos tienen de manera diaria y es por ello que se están llegando ya a realizarlo y por ello entró este otro sistema de transporte para ofrecer el servicio. La situación no parece mejorar en la ciudad de Villahermosa, recordemos que el día de ayer estaba bloqueado el puente Grijalva, es decir, el acceso de Macuspán hacia la ciudad de Villahermosa o de Chetumal hacia la ciudad de Villahermosa, afortunadamente hoy por la mañana quedó desbloqueado, llegaron algunos acuerdos para el pago de la energía eléctrica en lo que se refiere al mercado público José María Pino Suárez. En el caso de la avenida Universidad que eran trabajadores o que son trabajadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, anoche mismo desbloquearon esta vialidad, sin embargo, todavía se espera cuál será la decisión que tomarán el día de hoy viernes y es que, bueno, pues se ha dado a conocer a través de un comunicado de la Máxima Casa de Estudios que se van a liberar más de 380 millones de pesos para el pago de prestaciones de estos trabajadores. Pero, bueno, pues vamos a esperar qué cosa es lo que sucede en las próximas horas. Liliana, te agradecemos muchísimo tu reporte, estamos en contacto, cualquier eventualidad al respecto, pues estaremos presentes para darles más detalles. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!